Buenas, el día de hoy me llegaron varios paquetes, varios regalitos, para complementar la GoPro Session 5, esta pequeñita, actualmente la trabajo con 32GB, se me quedan cortos, son dos horas aproximadamente de video, casi lo que dura la batería, y dependiendo de la calidad, generalmente uso 1080 a 60 frames, como la tengo en la moto, entonces para que grabe relativamente bien, obviamente puede grabar a 4K, pero 30 frames, tengo por acá, una memoria de 64GB, dice que es, clase 10 U3, por acá tengo, un kit, o, vamos a ver, si sería como un kit, de estos que venden en Amazon, precisamente todo esto me viene de Amazon, para la GoPro, que trae un montón de tiliches, en este caso, es un, Sohoki, no lo agarra bien, Sohoki, chino, obviamente, los originales GoPro, o sea, por lo que me costó este, 17 dólares, si no me equivoco, 20 dólares, supongamos, solo hubiera comprado alguna de las partes, solo una de ellas, y lo más importante, que me llegó, fue esto, que es un, una batería, extra, para la cámara, ella ahorita, lo que me dura, son dos horas, grabando, para un timelapse, depende, es muy poco, entonces, acá viene la, la, la batería extra, es, si no me equivoco, 2000 miliamperios, 2000 miliamperios, 2000 miliamperios, se carga por micro USB, y adicional, como, ella se coloca, este, hace la cámara más grande, obviamente, entonces, trae una carcasa, por el tema del, del, de protección contra agua, y golpes, obviamente, vamos a empezar con, la batería, es, Extra Pro, ya lo había visto, anunciado, en teoría, las pruebas que le han hecho, funciona muy bien, y, de verdad, que esta cámara, Session 5, si le hace falta, el tema de la batería, yo hubiera pensado, que, en lugar de hacerle una, o tenerle chance de una batería, o como algo adicional, tal vez tuviera una opción, acá, donde él, donde él abriera, de quitar la compuerta, se quita en realidad, ya, pero, algún cable, con, con algún, plástico, que rodeara todo, y la hiciera, igual que siguiera, a prueba de agua, pero, para, en dado caso, tenerlo uno con una batería externa, eh, hubiera sido mejor, pero, incluso esto es, esto es de una, de un tercero, no es propiamente, este GoPro, acá tenemos lo siguiente, tenemos una, brochurecito, acá, se abre, si no me creo que es, fabricante, una guía, una pequeña guía, de instalación, como colocarla, y, por acá, los accesorios, aquí esta el montaje, para la cámara, por acá, el frame, aquí casi lo, probamos, mismo sistema para, montar, aquí tenemos esta, esponja, tenemos la carcasa, lo único que he visto malo, es, que critican, que la carcasa, como es plástica, tiende a rayarse, entonces, al rayarse, la imagen, no va, no se va a ver bien, por acá esta, no se ve, tan mal, para ser china, por acá, por acá, acá está, en realidad, no se ve mal, y, por acá mismo, la propia batería, acá tenemos el conector, USB tipo C, aquí está, vamos a colocarlo en la cámara, vamos a sacar, por acá la cámara, el frame, la abrimos, abrimos la tapa, y, prácticamente, que es, la tapita, debe encajar aquí, entonces, así, y, pues ahí vamos, que prendió la luz, y, vamos a ver, la pantalla, por acá, indica que está cargando, bien, podemos incluso, ponerla en el frame, vamos a probar, vamos a probar, de una vez, el frame, acá lo vemos, aproveché de una vez, y le puse, el montaje, el montaje, como para ponerlo, en un, trípode, genial, se ve, como un poco, hinchado, como si no, calzara, tiene que ser, que algo, algo acomode, por ahí, man, no veo problema, tampoco, eh, más que todo, sería, para usarlas, en timelapse, ojalá, o durante algún viaje, para ponerlo a cargar, mientras tanto, mientras se usa, entonces, no le veo mucho problema, calza bien, y al parecer, está cargando, la GoPro, patente prendiente, muy, interesante, y bueno, por acá, para continuar, vamos con todos los, el kit de accesorios, para la pequeña GoPro, listo, vamos a empezar, esto, una muñequera, para cuando se quiera, utilizar la GoPro, en el brazo, interesante, esto, me hubiera servido, mucho, otro día, una pequeña, boya, pongámoslo así, para evitar, que la, la GoPro, cuando está en piscina, o en, o en el océano, en mar, sería mejor, evitar, que la, si se te suelta, no se vaya, al fondo, una prensa, en este caso, la prensa, abre, acá, bastante fuerte, para sostener, la cámara, que viene con el montaje, y, en realidad, yo lo que andaba buscando, al ver este kit, eran estos, dos pads, yo uso la GoPro, en, casco, de mi moto, entonces, andaba buscando, estos, pero, si estaban, bastante caros, incluso comprarlos, acá localmente, en Costa Rica, prácticamente, que, el juego de dos, si no me equivoco, el curvo, y el plano, salían, prácticamente, lo que me costó, todo esto, esto trae, varios montajes, planos y curvos, con, sus respectivos, pad, para pegarse al caso, este otro, me gusta, es interesante, es, para montarlo, en el carro, que se trae, su ventosa, para ponerla, en el dash, del carro, ehh, tiene con un brazo, que se levanta, y se mueve, para donde, la necesite poner, acá tenemos, la ventosa, afuera, se coloca, en dash, y tiene, para color, para moverse, acá horizontal, y por acá, vertical, soltamos, y se mueve, un selfie stick, por así decirlo, monopote, por acá, una cinta, cámara, vamos a ver, y que tenemos acá, efectivamente, es para usarlo, en la cabeza, entonces, acá ponemos, la cámara, en el montaje, tiene varios, este, soques, acá para, cortarlo, tiene una, esto que interesante, es, como anti deslizante, para evitar, que cuando los tienes, por ejemplo, una frente, no se te resbale, para abajo, varios ajustes, arriba, los laterales, bolsa mágica, metal, este otro montaje, es para el pecho, entonces, sacamos, y acá está, el montaje del pecho, un plástico, no se ve, mal, en realidad, que nos queda, esto me sonó a metal, primero, es una bolsa, para guardar, accesorios, con el logo, su, su, ki, efectivamente, traen, todo tipo de montajes, montajes, este es ese, que les ha hablado, permite, colocarlo, otra dirección, torcerlo, según se necesite, montajes pequeñitos, este, como para, el, monopod, este, ok, este es de la bicicleta, este se podría usar, también en la moto, esto, depende de, el, el, el tubo de la manivela, me falta uno, acá está, yo puedo hacer este, de acá, ok, estos son interesantes, estos los he visto, pero, no se vi bien, para que son, parecer, son como para sujetar la cámara, como un seguro adicional, para la cámara, se ata la cámara, viene con dos de estos, para asegurar, más montajes, otro montaje largo, si no me equivoco, si no me equivoco, otro, por acá, para trípode, y, otros más acá, varios, de diferentes tamaños, y, bueno, prácticamente sería, sólo me queda, sacar esto de acá, y, formatear, para, empezar a usar, les agradezco mucho, y, cualquier comentario, sugerencia, se agradece, y, de nuevo, muchas gracias, por ver los videos, pura vía, y,